Cuando tu me quieras, cuando me digas que si, bajaré las estrellas, para ofrecerte un día, y a mi y a los pies, escucha esto, para ti. Esta rola, con todo mi cariño para ti, Tu fuiste la mujer y hasta el techo no sé reír Con mucha dedicación, te dedico esta canción Como una bicheta que estás aquí en mi corazón Adentro del cantón emborrachado Pensando los pequeños momentos que juntos pasamos Te alejaron de mí y la vuelta es no verte Ahora me siento solo como un niño sin juguete Todo esto que te digo es la pura verdad Pa' tomar tus lindos labios no puedo esperar más Mis jefes me preguntan que por qué ando cabizbajo Y la biche patilla dice que es nomás de diablo Porque este amor cholero no puede funcionar Menos nada más, en la ropa veo anga Además trata tuer que si no trabaja el culero Con estas palabras quieren lavarte el cerebro Este amor sincero de mí se apoderó No puedo estar sin ti, necesito tu calor Tú la vas a besar, poco a poco acariciarte Eso no lo entiendes y ni cómo explicarte Espero que esta rola llegue hasta tus oídos Y sientas que es sincero todo esto que te digo Mi vida de un sureño no la pienso cambiar Si tú me das tu amor hasta me pongo a chambear Todo eso hago, no sé qué ha pasado No pienso en el pasado, estoy anestesiado Queriendote abrazar Me ves todo cholero pero yo te quiero amar Quisiera que me dieran chance solo un momento Tus jefes ignorantes no comprenden lo que siento Esa mirada no la puedo yo borrar Tienes putas porque me ven siempre con la pandilla No sé lo que pasó en mi corazón ya vi antes la araña Yo puedo despertarte con un beso en las mañanas Cántate una canción diferente todos los días Tú dime lo que quieres, tu nombre me tatuaría No me dejes quiero estar yo junto a ti Me la paso bien triste desde que ya no te vi De aquí le sigo rifando en mi mente te quedaste Y la palabra esta es la que tú me fascinaste No voy a fallarte, no perderé confianza Y de estar junto a ti yo nunca perderé esperanza No hay pedo que tengas que esperarme yo varios años Te seguiré viendo escondidas pues como te extraño Siempre con mi baño, así me conociste Y dando uno tras tu mandado así me comprendiste Mi vida loca, otra vez, en vez de reproducciones Amor sincero, amor cholero San Juan del Río Que no es tan rap Tampoco entra